El candidato del PRI verde ecologista al gobierno de Michoacán respondió a uno de los cuestionamientos que lo ha acompañado en los últimos días de su campaña sobre su patrimonio y el origen de sus propiedades. Anunció que en los próximos días hará pública su declaración patrimonial, pero además se sumará a la iniciativa de candidato transparente publicando también su declaración fiscal y la de conflicto de intereses. Dijo que no tiene nada que esconder con respecto a sus bienes, que en los últimos 30 años ha vivido en la misma casa tanto en Morelia como en Zitácuaro y que la mayor parte de su patrimonio la construyó antes de dedicarse a la política. Aseguró también que las acusaciones de sus opositores con respecto a múltiples propiedades son falsas y malintencionadas. Voz, Maricel Varela.